Música Nosotros, bendito sea Dios, llegamos acá a Zumpango, Zacatepeque, porque salimos el domingo en la mañana a un entierro de un familiar, cuando eso como a las 3 de la tarde nos empezaron a llamar los vecinos para decirnos que no nos arriesgáramos a llegar a la aldea, el rodeo, porque ya definitivamente estaban evacuando a toda la gente. Y entonces nos quedamos y en ese instante que entramos en shock, buscamos opciones para dónde irnos y gracias a Dios encontramos personas que nos supieron la tragedia y nos buscaron y nos trajeron hasta acá donde nos encontramos ahorita. Pues nos sentimos muy bendecidas y alegres porque todavía hay gente buena en Guatemala, hay gente que todavía tiene ese buen corazón y Dios todavía les ha tocado ese gran corazón para apoyarnos a gente que nos quedamos sin nada como somos nosotros. Me siento muy bendecida y que siga bendiciendo Diosito a toda esa gente y a Obras Sociales por ayudarnos bastante en esto. Nosotros vimos a esta familia y nosotros nos la trajimos aquí a la casa para darles alojamiento y comida. También nosotros somos solo dos, tenemos nuestro terrenito, le donamos un pedazo para que ellos puedan hacer una sugalerita aquí, pero ahorita no tienen los fondos, entonces estamos aquí todos amontonaditos, pero aquí estamos en nuestra casa. Gracias. 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 Gracias.